De acuerdo con la ministra de Educación, las reuniones han sido extensas y por eso decreta un receso hasta el próximo año, pero sobre la mesa se mantiene la propuesta de que las clases sean a distancia ante el aumento de contagios. El Ministerio de Educación y obviamente en el ánimo de ver las posibilidades de otros estudiantes y de otras áreas que no tengan la alta tasa de contagio, si aceptamos la solicitud de establecer y exponer en el decreto ejecutivo, que es facultad del Ejecutivo por cierto, las dos modalidades de atención, tanto alterna con una modalidad híbrida como a distancia que incluye múltiples formatos y formas. Las autoridades del Ministerio de Educación trabajan en el nuevo decreto ejecutivo que regulará el año lectivo 2021 con las respectivas consultas y en los próximos días presentarán un documento final. Que involucre todos los recursos didácticos necesarios para un proceso eficiente y eficaz de este año lectivo, también tomando en consideración que este modelo que nosotros sugerimos es un modelo a distancia que garantice la seguridad, que garantice la salud de los estudiantes y de los docentes a nivel nacional. Y la posibilidad de que sea una jornada mixta o jornada a distancia. En esta ocasión los gremios tienen su opinión en cuanto a que la jornada debe comenzar o debe ser a distancia. El MEDUCA indica que puede ser mixta. Son más de 13 gremios que participan, además del defensor del pueblo. No se descarta que en algunos lugares la educación definitivamente sea a distancia, ya que hubo consensos estos días con Cámara de Quemuel Pineda a Dair Concepción. Next Noticias.